Vuelvete loca, ven ponte a bailar ¡Dale! ¡Fusionando estilo! Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, colegiala Colegiala linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, decime que sí Colegiala, no seas tan colegiala 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 No le queda la de mi amor La platea del estudio, a ver qué dice Y las chicas, ¿dónde están las chicas? A ver, ¿qué dicen las chicas? Bueno, yo creo que hay conexión Y que se superó, obviamente Están mejores los chicos, sinceramente Muchas gracias Y ¿qué dice Carmiña? ¿Sintió algo? ¿Perdón? Pues hoy está un poquito más sensible Un poquitito más sensible Me diste dos Me diste dos Sentí preocupación Preocupación Pero sentí algo Ojo Que, mirá que vos sabés que me quedé pensando, pensando, pensando Habían pasado ya Dieciocho horas de tu baile Todavía no sentía nada Hasta que me vino a la mente Y dije Igual vine a presentar acá mi preaviso Porque dijiste que yo no sirvo de jurado Así que me quedo treinta días más Ya presenté mi renuncia Treinta días más, después viene Norita Y si yo te digo lo que quiero que mejores Voy a ser muy cruel contigo Entonces No, para eso estamos Críticas constructivas Yo te pregunto si sentiste algo Si sentiste algo Ah, eso nomás Claro Preocupación y tos Preocupación y tos Ahí está Entonces la próxima O sea, yo lo que me hubiese gustado Ahora sobre el baile Ahora, pero le voy a traer un remedio O algo así Tengo uno sobre el baile Me miraste mucho y me gustó eso Me mirabas a mí Me bailabas a mí Era un poco lésbica esa mirada No, hey Pará Bueno chicos, gracias Pará Por eso me preocupé Señor Aria, me preocupa ¿Qué está pasando? Pongue orden ahí Sé que está pasando También, cambiando de tema Me encanta ese tema de última Pero bueno, está bien Tenemos que dejarlo Decirle a Jerry Castillo Que no, es un concurso de mi estanga esto Porque por lo visto Se pichó, se molestó Por algún comentario o algo así Dijo que yo no tengo cola Bueno, le comento Que no es un concurso de mi estanga